La risa arrastró los suaves recuerdos que dejó tu piel, amor, llegaré a la fin a tu lado Memorias de ayer reviven sonrisas junto a tu calor Amor, dejaré pasar este crudo invierno Y el fuego de este corazón me funde en su interior Dame un sorbo de razón Las huellas que hay en el mar y sal son retazos de nuestro querer Vivir otra vez aquellos tiempos perdido en tu mirar La lluvia roció los campos que juntos vimos florecer Amor, tapar el sol con un velo El frío caló al fondo en lo más profundo de mi ser Amor, tu sabor se fue junto a mis recuerdos Y el fuego de este corazón me funde en su interior Dame un sorbo de razón Las huellas que hay en el mar y sal son retazos de nuestro querer Mi espirotad a los tiempos perdido en tu mirar Mi espirotad a los aquellos tiempos perdido en tu mirar Y vuelven confusos, el tiempo no ayuda El cuerpo descansa la vida que vuelve a la luna en su luna Y el fuego de este corazón me funde en su interior Dame un sorbo de razón Dame un sorbo de razón Las huellas que hay en el mar y sal son retazos de nuestro querer Mi espirotad a los tiempos perdido en tu mirar Papá, mi espirotad a los tiempos perdido en tu mirar Mi espirotad a los tiempos perdido en tu mirar te hagas y varios tiempos perdido en tu mirada.